¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le tenemos una noticia que es especialmente importante para usted si tiene niños pequeños. Es importante para toda la sociedad, pero es más importante para el caso de niños pequeños. La ciencia, entre otras bendiciones, nos alerta de peligros que de otra manera nunca reconoceríamos. En un intervalo de tiempo ridículamente pequeño, menos de un año, hemos aprendido más de COVID-19 de lo que hemos aprendido de otras enfermedades en un siglo. Esto es consecuencia de, uno, la poca cantidad de gente que se dedica a hacer ciencia en el mundo, incluso en los países más avanzados. La realidad es que la mayoría de los países, incluso los del primer mundo, le dan un papel relativamente secundario a la ciencia. Si usted empieza a comparar en números reales lo que se gasta la colectividad, la sociedad, en algunas formas de entretenimiento, en comida excesiva y mal preparada, etcétera, etcétera. Y luego ve cuánto se gasta en ciencia y se va de espaldas. Hay muy pocos países que realmente han entendido, y se lo han tomado muy a pecho, el que la ciencia es la base del progreso económico, social y espiritual de la sociedad humana. No es la única base. Cualquier actividad intelectual es la base de nuestro progreso. Lo que nos distingue del resto del mundo biológico es nuestro cerebro. Y cualquier actividad que vaya en favor de su buen funcionamiento, individual y colectivo, es primaria para el bienestar de nuestra colectividad. Y la ciencia es la base sobre la cual se fundamenta toda la tecnología, absolutamente toda. Así que, si usted no invierte en ciencia, no puede desarrollar innovación tecnológica. Uno de los países que lo he entendido bien y es algo verdaderamente imponente es China. En los Estados Unidos muchos científicos están quedando sin trabajo aún ahora la mitad de la pandemia por la desconsideración que se tiene hacia la actividad científica. En China están poniendo un montón de atención y de esfuerzo económico en el desarrollo de la ciencia y están progresando con un ritmo que es de veras espectacular. Bueno, ya saqué de nuevo mi berrinchito. Bueno, vámonos a la nota, que es importante. Entre las cosas que hemos aprendido en un intervalo de tiempo muy breve sobre COVID-19, es que la enfermedad asintomática en algunos casos puede tener consecuencias graves, en algunos casos. Busque usted en la Wikipedia el síndrome inflamatorio multisistémico, por sus siglas en inglés MIS-C, la I es I latina, MIS-C. Búsquelo así, wikispacio, MIS-C. Resulta que las personas que desarrollan esta condición, este síndrome, esta colección de síntomas, sufren procesos de inflamación en varias partes del cuerpo, muy intensos. Y este proceso es especialmente agresivo con el corazón. Tiene tiempo, desde que se inició la pandemia, que muchos médicos sospechan, sobre todo los que trabajan en áreas de urgencia, que este síndrome puede estar asociado con COVID-19. Estas sospechas se han venido afianzando en los últimos meses. Y acaba de ser publicado un trabajo en una revista que depende de una de las editoriales más importantes del mundo en materia de investigación clínica, que por fin muestra una correlación directa entre casos asintomáticos de COVID-19 y la presencia de este síndrome multiinflamatorio sistémico en niños. En los estudios que hicieron estos investigadores, entre el primero de enero y el 25 de julio, encontraron que el 71% de los niños que ingresaron con los signos y síntomas de esta condición tuvieron que ser admitidos directamente en la sala de cuidado intensivo. Llegaron muy enfermos, graves. El 60% tenían condiciones de shock, es decir, con una pérdida casi total de conciencia, baja presión arterial y una serie de otros factores que son, para un médico especializado, muy alarmantes. Estuvieron en promedio casi ocho días en el hospital. Todos tenían fiebre, casi todos, el 73.7% tenía dolor abdominal o diarrea. El 68.3% tenía vómito intenso. El 90% fallaron en la prueba de ecocardiograma. El ecocardiograma es como una sonografía, como la aplicación de ultrasonido para generar una imagen tridimensional de alguna parte de nuestro cuerpo. Los sistemas de ultrasonido los usan mucho los obstetras para ver a bebitos en formación, pero también se usan para ver el funcionamiento del corazón. Y se pueden hacer algunas pruebas, por ejemplo, la fuerza con la que el corazón está bombeando. El 90% de los niños que ingresaron con este síndrome tenían una prueba de ecocardiograma mala. Los resultados eran suficientemente alarmantes para que los médicos ordenaran pruebas adicionales. Y el 54% de todos los niños a los que se les sometió a esta prueba de ecocardiograma presentaron resultados realmente anormales. Si era casi todos los niños que fueron admitidos a urgencia, se les aplicó la prueba del ecocardiograma. Y a más de la mitad de esos niños se les encontró evidencia de que el corazón estaba fallando, en pocas palabras. El 22.2% de estos niños requirieron de respiración asistida con un respirador, que es un indicador de extrema gravedad en caso de COVID-19. El 4.4% requirieron de procesos de oxigenación adicionales. Lo vamos a discutir en otra ocasión, lo que se llama la oxigenación extracorporal por membrana, es por sus siglas en inglés SMO, un procedimiento de emergencia para meter oxígeno al cuerpo porque los pulmones están fallando. Bueno, esta es una enfermedad ya caracterizada, bien descrita, que afecta a niños que, de manera demostrable, tuvieron una enfermedad asintomática de COVID-19. Una de las condiciones más obvias y más alarmantes para los médicos es la evidencia de problemas cardíacos. El corazón no puede bombear sangre con la misma eficacia que en el caso de un niño sano. Alrededor del 10% de los niños presentaban aneurismas en las arterias coronarias. Un aneurisma ocurre cuando la pared de una arteria se adelgaza y se forma un chipote que luego puede reventar. Si eso pasa, es una condición de extrema gravedad que pone inmediatamente en peligro la vida de una persona. Y en muchas ocasiones, aunque esté en la entrada del hospital, no se puede hacer nada por salvarle la vida. Es algo realmente grave si llega a reventar un aneurisma. Cuando se forman aneurismas, generalmente las personas que los tienen, cuando se puede, se les somete a una operación para corregir el problema y cuando no, tienen que cuidarse toda la vida. Cuidar su presión sanguínea, cuidar su estilo de vida, su alimentación de una manera muy precisa. Parece ser, hay buena evidencia de esto, que los niños que llegan a desarrollar este síndrome MIS-C, se lo deletreo así para que lo busquen en la Wikipedia y tenga en cuenta el nombre formal. Parece que los niños que desarrollan este síndrome como consecuencia de una infección por COVID-19 tienen una probabilidad de uno en diez de desarrollar aneurismas. Y si eso pasa, la vida del niño va a cambiar mucho. Podría requerir de operaciones a corazón abierto, podría requerir de restringir su vida normal como niño, el que haga mucho ejercicio, el que se esfuerce demasiado, el tipo de cosas que come. Son malas noticias. Sobre todo si lo toman usted por sorpresa. Sabiendo esto, es importante que los padres consideren que esta enfermedad hay que tomarla en serio. Muchos padres, con toda la razón, están preocupados por el efecto psicológico y educativo que puede tener la pandemia en sus hijos pequeños. No es lo mismo tratar de aprender viendo una pantalla a tener el contacto con otra persona. Y el contacto con otros niños es fundamental, no sólo para que el niño aprenda a ser sociable, etc. ¿Qué demonios? ¿Para qué complicarse tanto la vida para que el niño sea feliz? Entonces, el tenerlo encerrado en casa es algo muy doloroso para los padres. Pero el contagio de COVID-19, aunque sea asintomático, puede resultar mucho peor. Ahora, existen factores que pueden facilitar el desarrollo de este síndrome. Esto último que le voy a decir es importante. Aproximadamente la mitad de los pacientes que tenían MIS-C, no solamente niños, sino también adultos que también habían tenido enfermedad asintomática, porque esto parece que también ocurre en adultos, aunque no con tanta frecuencia, tenían algún otro algún otro problema médico. Por ejemplo, la mitad de las personas que fueron admitidas en hospitales con este síndrome tenían sobrepeso u obesidad. Y muchas tenían diabetes y muchas tenían ya sabe usted presión sanguínea elevada, etc. México es un país para nuestra vergüenza que tiene un problema especialmente grave de obesidad infantil. Eso significa que hay muchos niños en México que podrían estar en riesgo si es que empiezan a ir a la escuela antes de tiempo, antes de poder vacunarlos y asegurarse que la vacuna funciona correctamente. Estos millones de niños podrían estar en riesgo de contagiarse asintomáticamente en la escuela y como consecuencia de eso en algunos casos desarrollar este síndrome que por lo bajito puede modificar su bien, puede ponerlos en el hospital que va a ser una experiencia terrible para toda la familia y si la cosa de veras se pone mal pues para que le cuento. Bueno, ya se lo conté. COVID-19 es una enfermedad seria que merece respeto y la primera forma de respeto es el conocimiento. Hay que entender todos sus vericuetos. Esto es excepcionalmente difícil de hacer en el tiempo tan breve que ha transcurrido del inicio de la pandemia pero afortunadamente y gracias al trabajo continuo de observación de médicos altamente entrenados en todo el mundo, de investigadores clínicos, de gente que se dedica a la biología molecular, etcétera, ha sido posible identificar muchos de esos riesgos con rapidez. Qué bueno que tenemos en este momento esa advertencia porque de otra manera lo habríamos averiguado a la mala cuando los hospitales se empezaran a llenar con niños con este problema. Entonces, si es usted padre de familia o sabe de algún padre de familia que esté desesperado por hacer que sus hijos regresen a la escuela que como le decía antes es algo perfectamente comprensible por favor haga a esa persona consciente de esta noticia. Es mejor aguantar un poquito en casa mantener el distanciamiento social y no arriesgarse a lo que muchas personas piensan que es algo inofensivo una infección asintomática. COVID-19 parece que se vuelve especialmente agresiva con cualquier persona que tenga sobrepeso y obesidad y ojo no sólo con estas personas también hay gente que está en su peso que no tiene hipertensión y que es joven que puede desarrollar la enfermedad grave o que puede tener enfermedad asintomática y al poco tiempo desarrollar este síndrome también hay casos de esos aunque son los menos en la mayoría de los casos se trata gente de gente con obesidad o con sobrepeso aunque no llegue a ser obesa o con hipertensión o con diabetes tipo 2 etcétera etcétera entonces considere todo esto por favor y recuerde que estas advertencias las vacunas los tratamientos que comienzan a ayudar de manera efectiva a reducir la gravedad de la enfermedad en muchas personas todo eso es consecuencia del trabajo de gente que da la impresión de que tiene la cabeza metida en el mundo de la biología molecular pero que en realidad está pensando en usted y en su familia en todo momento vuelvo a decirle lo mismo lo mismo que en lo que ángeles y hemos insistido durante todo este tiempo no está usted solo en esto o sola estamos acompañados por muchas de las mejores mentes del planeta ayudémoslas poniendo de nuestra parte aislamiento social sana distancia lavarse las manos usar la mascarilla de la manera correcta todo eso gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias